Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el gobernador de Arauca le mintió al alcalde y a los ganaderos de la red fría para el frigorífico del municipio de Arauca. La administración municipal busca recursos para este proyecto. En un debate en el Consejo Municipal de Arauca se pudo conocer que hace falta más recursos para el frigorífico de Arauca para poder cumplir como lo exige la ley. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarao Vestene, le amarró conejo al alcalde y a los ganaderos con la red fría para el frigorífico. El plan gradual de cumplimiento tiene 286 puntos que cumplir. En ese sentido vamos trabajando en cumplimiento de esos 286 puntos que comprenden el plan gradual de cumplimiento. Ahorita con el avance grande que hicimos con la inversión que el señor alcalde decidió realizar, pues gracias a Dios vamos a estar en un porcentaje habilitado más o menos del 60%. Hay situaciones que faltan realizar y que necesitan inversión de recursos, como por ejemplo el tema del encerramiento donde limima que solamente es un punto, que dice no está permitido que ningún tipo de animal ingrese a la planta. Entonces son tres hectáreas que se necesita hacer encerramiento con 50 centímetros de bloque y el resto en malla eslabonada. El otro inversión es el tema de la puerta. Todo vehículo que ingrese y salga tiene que ser desinfectado, y entonces se necesita hacer un marco con desinfección, pues que el INVIMA tiene todo el diseño y las características de ese marco de ingreso de los vehículos. También se necesita la compra de algunos equipos para el frigorífico debido a que los que están ya cumplieron con su vida útil. Hay un tema como digamos de actualización y de reemplazo de algunos equipos que ya cumplieron su vida útil, que no son tan costosos pero que se implica hacer una inversión, la pelapanza, la pelapatas, digamos los equipos de ascenso y descenso de los animales. Por el incumplimiento del compromiso adquirido por el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, con la inversión de los cuartos fríos, ahora la administración municipal busca estos recursos. El tema de los cuartos fríos, pues estamos trabajando con el señor alcalde, a ver si ahorita se hace la inversión porque lo que se espera es que con el frigo matadero se logre sacar carne en canal, fuera del departamento o para los otros municipios. Entonces, se está trabajando de manera pues forzada, digamos así, y yo sí pido excusas primero pues a los ganaderos, a los expendedores, porque a veces se cierra no porque queramos como administración, sino porque se necesita para hacer las adecuaciones, como cuando uno está construyendo la casa viviendo adentro. Esa es una incomodidad tremenda porque se necesita abrir espacios, a veces por ejemplo tuvo un mes sin luz mientras hacían los acoples eléctricos, pero sí se necesita cambiar algunos equipos porque ya cumplieron su vida útil. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, el gobernador quiere volverse socio del frigorífico a través del IDEAR. Bueno, lo que ha dicho el señor gobernador es que a través del IDEAR se conforma una empresa de economía mixta, que estamos en mesa de trabajo para que desde IDEAR se haga la inversión de lo que falta. Los concejales de Arauca no le juzgarán al jueguito del gobernador de Arauca de volver socio al IDEAR. Sí, pero es la única salida que tenemos porque como administración municipal, como empresa pública sabemos que no tiene la capacidad ni es la forma correcta de administrar una planta. Esto tiene que hacerlo un privado porque como sabemos el manejo de los recursos, todo lo que ingresa tiene que sacarse a través de una licitación de un contrato. Imagínense cuando se nos daña un equipo para sacar recursos rápidamente para intervenir. Entonces, una administración territorial o una alcaldía no es la indicada para manejar este tipo de plantas. Este es otro más incumplimiento del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, con el municipio capital, por la no inversión de la red fría para el frigorífico.